Magui, a ver si saben esta moto para qué puede servir. Miren lo que es esta moto. No es como la de nuestra jefa, pero es similar. Tiene diferentes lugares porque es una moto ambulancia. Ideal para ir a lugares donde a veces las ambulancias no llegan. Bueno, es una moto así que se está presentando en el Uruguay. No existe actualmente en el Uruguay, pero el objetivo es que ya sea a nivel público o privado puedan utilizar este tipo de vehículos para llegar, por ejemplo, a barrios que es muy complicado de ingresar, que hay dificultades. Estamos con el doctor Blauco Rodríguez para que nos explique la importancia de estas motos y qué ayudaría si llegaran al Uruguay. Buen día. Bueno, buenos días a todos. Un gusto estar aquí presentes con ustedes. Bueno, la verdad que esto es un proceso, una idea que desde la Sociedad Uruguaya de Emergencistas venimos trabajando hace tiempo. Hemos claramente tenido contacto, ido a aprender charlas, información con varios colegas de varios países de América. Y bueno, la verdad que estamos conscientes y consideramos que Uruguay, sobre todo la población, se beneficiaría mucho de tener este servicio que, como bien usted decía, no existe en nuestro país de la motoambulancia. Y sobre todo, ¿para qué? Está estudiado que para zonas de alto tráfico y alta demanda en las vías, como puede ser Montevideo, en determinados días, en determinados horarios, en la cual claramente, por más que una ambulancia va con sirenes y luces prendidas, tiene dificultades para poder maniobrar. Bueno, esto sería claramente fundamental para llegar a lo que nosotros llamamos las clave 1, código rojo, emergencia real, o sea, riesgo de vida inminente, en la cual claramente una moto puede llegar minutos antes y esos minutos claramente pueden hacer la diferencia entre la sobrevida o no. ¿Y quién la va a conducir? ¿Es decir, el médico iría con otra persona? Bueno, eso lo hemos hablado también con los expertos internacionales que hace años que ya tienen este servicio. Argentina lo tiene, Brasil, Colombia, etc. Eso perfectamente y fundamentalmente puede ser un equipo de uno o de dos. Nosotros lo tenemos pensado para nuestro país poderlo implementar con un equipo de dos, que sea con un médico y con un chofer, ambos entrenados y especializados en emergencia. ¿Hay posibilidad de que llegue al Uruguay que comience a funcionar tanto en el público como en el privado? Bueno, hemos hablado cuando comenzamos de la Asociación Uruguaya Emergencista a poner este día sobre la mesa y a algunos prestadores privados claramente les interesó. Y bueno, se sigue trabajando y para nosotros ahora que una de las marcas de motocicletas como es Honda también lo haya visto como un proceso viable y que ellos a su vez ya tienen la capacidad de contar con el equipamiento, nos parece que claramente se va avanzando en la posibilidad de instaurar este nuevo recurso en nuestro país, ¿no? Gracias. Destacar que esto se hace en el marco de un congreso que hay sobre gestión en salud. Estamos con Karina para que nos explique brevemente de qué trata este congreso. Muy buenos días para todos. Bueno, tal como tú adelantabas, esto se está dando y se va a desarrollar en estos dos días que tenemos el Congreso de Gestión en Servicios en Salud organizado por Opción Médica que, bueno, vamos a tocar un montón de temas que tienen que ver con lo que es la gestión en sí, la planificación, la mejora en los procesos. Y tenemos, bueno, conferencistas de primer nivel y un detalle importante, los invitamos a todo lo que tenga que ver con el personal de la salud que quiera conocer estas nuevas o las motoambulancias que realmente salvan vidas. Esa es la realidad. Y todo el resto de los temas que vamos a tener, pueden visitar la expo acá que estamos en la Fundación Verde, a quien le agradecemos. y estamos ubicados en 18 de julio, 2017. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, una novedad que nos parecía importante mostrar para aquellos que quieran conocer, como decía, se puede venir hasta acá y la importancia de tener acceso a ciertos lugares de que pueda llegar la ambulancia. Vuelvo con ustedes.